El emprendimiento se llama Estela Lafayette, es ropa de cuero y eco cuero. Con mis hijos ellos diseñan y manejan las redes sociales y yo me dedico a fabricar y a vender. Un emprendimiento familiar. Sí, así es. Y hacemos ropa medida, ropa para motoqueros, bueno, todo lo que es en base de ropa de cuero. Bueno, ¿y cuál es el objetivo o a qué va a estar destinado este financiamiento? A Insumos, esto gracias a Dios nos ayuda a poder comprar más en cantidad y poder mejorar los precios y mejorar la competencia, digamos. Es una ayuda económica grandiosa. Hoy por hoy, ¿cómo advierte que está la realidad del sector emprendedor en San Luis? Está difícil, pero gracias a estos proyectos sentimos que vamos a avanzar muchísimo. Hay que tener fe y confianza.